Encuentra esta y muchas figuras más en BigBadToyStore.com Audilier Review Hola que tal amigos, hablaré aquí con otra video review Y esta vez les traigo nada más y nada menos que a Bumblebee 49 de Transformers Bumblebee Series De Bumblebee, la película, no, no es cierto Bueno, este es el 49 de Studio Series Y pues ahorita han sacado tantos Bumblebees Que bien podría llamarse Bumblebee Series Otro nombre alternativo podría ser Mochila Series Pero, eh, ¿quién soy yo para juzgar? Ok, aquí vemos que Bumblebee está hecho para representar A el personaje cuando salía en Transformers La primera película que hacía su upgrade De ser el cacharro A convertirse en un, en ese entonces Auto de lujo, de último modelo, futurista, carro concepto Pero bueno, si les gusta esta figura Ustedes pueden ir al link en la parte de abajo del video A BigBadToyStore.com Tienen pagos con tarjeta de crédito Vía Paypal también Y envíos a todo el mundo Así que ustedes pueden comprar con seguridad ahí Ok, amigos Ahora aquí vemos a Bumblebee Y pues realmente es nuevamente Una utilización de la ingeniería Del Bumblebee de la última noche Y vaya que les gustó esa Esa versión del molde Y esta como ingeniería a los de Hasbro Porque la han usado y la han usado Y la han usado y la han usado Y pues, ¿quién puede culparlos, verdad? Pero pues, si algo funciona No lo cambies Pero pues también no manches También tenemos al Bumblebee Clunker Y el Bumblebee Regular Y el Bumblebee Bocho Que todos están basados como en la misma ingeniería Y pues ya el molde ya debe estar hecho puré Hasta ese momento Pero pues este realmente no es un remoldeado Sino que son partes nuevas Con la misma ingeniería Dos, tres cosillas para variar Para que ustedes no digan Ay, es exactamente el mismo Aunque no es exactamente lo mismo Pero bueno Ahora Aquí podemos ver Que trae su pequeño cañón Y su máscara de batalla Esperen en algún momento Y si no Me voy a tragar mi sombrero A un Bumblebee sin la máscara de batalla Seguramente en algún pack O por sí solo Con el Bumblebee ya sea Clunker Que hacen exactamente La más bonita pareja Que el Clunker Es el que salió después En Studio Series Que es creo la versión definitiva Del Bumblebee Cacharro Y este cuate Pueden ustedes esperar Con Sin la máscara de batalla Ahí vemos un pequeño Ínfimo Logo Autobot Y este Cañón Que se pone Como Pues Un arma Tradicional En la parte de arriba De su mano Solo Se puede poner De este lado Porque de este lado No está hecho Para funcionar así Se ve De hecho No puede entrar En esta arma Pero Está bastante bien Tiene muy bonito detalle O sea Puede parecer Que estoy siendo negativo En esta En esta review Pero no Creo de hecho Que es el mejor uso Que se le ha dado A este molde Exceptuando el Bumblebee Clunker Que ya lo mencioné Que es el complemento Perfecto de este Y además El Camaro De 2007 Tiene un atractivo Tiene un Je ne sais quoi Que lo hace Bastante Pues atractivo Valga la redundancia Ok Bueno Pues vamos a transformarlo Vamos a la parte de atrás Las alitas Que a todo mundo Volvieron loco Cuando salió Transformers De last night Que decían ¡Ay! El Mumblebee Por fin tiene alitas Sí Pero todo lo demás Era una porquería Bueno Ok Vamos a Poner el ensamblaje Del automóvil En la parte de atrás Ok Y ahora Esto nuevamente Pues se va a formar Toda la parte El toldo Del Camaro Y pues Vamos a levantarlo Vamos a sacar Toda esta parte Y vamos a sacar De aquí Todo esto Quédate ahí Desgraciado No te vayas a mover ¿Eh? No te muevas Porque tiene un hábito De hacerlo Este Vamos a tomar Los brazos Y los vamos a Desconectar Y los vamos a bajar De esta forma Están En unas bisagras Y los vamos a bajar Así de esta forma Ok Ahora vamos a desconectar Todo el pecho De Bumblebee De la parte De acá Vamos a Desconectarlo Ok Y eso nos va a dar Oportunidad De maniobrar Esta parte Vamos a bajar Esta parte Del pecho Y vamos A maniobrar Toda esta parte Ok Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a tomar Estas partes Anguladas Del pecho Y las vamos a sacar Y las vamos a poner Derechas Vamos a sacarlas Y las vamos a poner Derechas Y todo esto Va a rotar Hacia arriba Y esto se va a quedar Así Ok Así es como Como va a quedar Ok Y esto Obviamente va a subir Un poquito más Pero pues Nos están estorbando Los brazos Y esta parte Vamos de una vez A rotar esta parte De las alas Todo esto Que quede Perfectamente recto Y ya vamos a bajar Ok Ahora vamos a la parte De las piernas Esto Créanme Parece como que Explotó Efectivamente El camaro Pero no es así Estos Estos malditos pies Que si ustedes Han manejado Alguna versión Ya sea el clonker O el de Last night Saben a lo que me refiero Esos malditos pies No se quedan Ahora vamos A rotar todo esto Este Esto es el cambio En el molde En la transformación Y ahora vamos a Rotar toda la parte De abajo De las pantorrillas Hacia nosotros Cuando lo están Transformado A modo auto Tiene que quedar Este poste Viendo hacia nosotros Este orificio Y esta parte De las piernas Viendo hacia nosotros Ahora lo que vamos A hacer es Tomar todas Las Pues si Las protecciones Para las Pantorrillas Y Si son las pantorrillas O Yo ya no se Ya no se De anatomía Y vamos a Rotarlas De forma que la parte Puntiaguda Quede viendo Hacia abajo Ahora Vamos a Retirar De aquí Todo el ensamblaje Si es que no lo ha Hecho ya Y lo vamos a Rotar De esta forma Y vamos a Rotar todo Este ensamblaje Si es que no lo ha Hecho ya Y vamos a Ponerlo así Ok Y ahora Ya que estamos así Vamos a Bajar todo Este ensamblaje De los Los faldones Los vamos a Bajar hacia los lados De forma que Estén así Y entonces Vamos a la parte Del lado El lado Y vamos a Levantar Los cristales De esta forma Y ahora Vamos a Rotar Todo este Ensamblaje Que no nos Estorbe Nada De acá Y vamos A rotar Todo esto Que no nos Estorbe Esta parte Tampoco Ahí está Muy bien Y ahora Vamos a Repetir Del otro Lado Repetimos El proceso Claro Ok Vamos a Rotar Todo esto Hacia acá Ya tenía rato Que no salía El doctor Duff Vamos a Rotar Todo esto Que libre La llanta Y vamos A meter Este ensamblaje Hacia acá Ok Ahí está Muy bien Y ahora Vamos a Conectar Todo Esta Las dos Partes Ahí está Y aquí Si ustedes Se fijan Las partes De los Faldones Están aquí Aquí tiene Un pequeño Orificio Y va A conectar Ahí Ok Muy bien Ahora ya que Tenemos todo Este Masacote Así Preparado Vamos A Bajar Este Ensamblaje Y vamos Y vamos A rotar Este Hacia arriba De forma Que Esta Los puños Las Las manos Puedan Enquejar Perfectamente En este Ensamblaje Vamos Aprovechando Para En la Bisagra Esta Que está Aquí Ir Bajando Todo Todo Esto Ok Y lo Conectamos De acá Y lo Conectamos De acá Ok Y ahora Que Todo esto Vaya Entrando Y si Ustedes Se fijan Así Está Perfectamente Hecho El El Orificio Para poder Mantener Que ahí Quepa la mano De Bumblebee Ahí está Perfecto Y que La cabecilla Quede así Ahora Le damos Un ligero Apretoncito Y ahí Está Ok Rotamos Hacia acá Nuevamente Que quede ahí Ok Y ahora Más Damos Ahí Una leve Flexión Que todo Esto Se conecte Ahí Está Perfectamente Y Estas Bisagras Van a Tronar Un poquito Hacia Adelante Esto Me da Algo De Nervios Y Se va A esconder En la parte De Abajo Ahí está Va a conectar Ahí está Entra Por abajo Y todo esto Va a conectar De esta forma De esta forma Y va a conectar De esta forma De El otro lado Ya nomás Denle Sus apretontillos Coquetos A lo que Aquí tiene dos Dos pequeños postes Creo que es La primera Y única vez En la vida Que he Utilizado Esta función Porque todos De repente Me dicen Y el arma No la pusiste Blasfemia No Ok Y bueno Ok Y ahí está Creo que está Al revés Aguanten Ahorita Lo vamos a poner Ahorita Le vamos a dar Su estate Quieto Al Bumbury Ahí está Sí estaba Al revés Efectivamente Y pues ahí está Ya transformado Bumblebee En su modo De Camaro 2007 Un auto Moderna En el lejano Y futurista Año de 2007 Ahí podemos ver Qué bonito detalle La verdad Me agrada Bastante Con todo Y que parece Que no Pero esta Versión del molde Me gusta mucho Vean ustedes Como Rueda Los rines Están pintados Muy bonito Lo que sea de cada quien Este color No sé si ya lo dije Pero me hubiera gustado Que fuera el color Que tenía El masterpiece Porque el otro Es demasiado amarillo Pero aquí está Vean ustedes Qué bonito Qué padre se ve Y el logo De Chevrolet Muy bien Está medio feo Pintado el logo De Chevrolet Pero ahí está Saben ustedes Que es un Camaro Le hubiera faltado Yo hubiera sido Ya muy mamuco Que le pusieran aquí Camaro Pero bueno Si a Soundwave Le pueden poner Las letras Atrás Muy bonito Muy bonito La verdad Es que este Lo repito Es la versión Que mejor Ha utilizado El molde Y creo que es Muy muy bueno Realmente Si compran Un solo Bumblebee Que está cañón O sea Ustedes salen A una tienda Y les pega Un Bumblebee De Estudios Series Así Salen a pasear Y de repente Llueve Y les cae Un Bumblebee De Estudios Series Así De repente Ustedes Están Están comiendo Sushi Y luego de repente En su rollo Tepanyaki O lo que están comiendo Sale un Bumblebee Estudios Series Entonces Pero si solo Compran Uno Que sea este Y si van a comprar Dos Pues que sea el Clunker Ya tienen Los dos Que si Uno que no se cae A pedazos Aunque si debería Porque es como Lo que tiene que hacer Pero esa ya no es La logística Que nos corresponde Y vean ustedes Creo que es La mejor versión Del molde Les aseguro Lo que ustedes Quieran A que van a sacar Otro Bumblebee Con la Las Las aplicaciones De pintura Del De Perdón Con el Sin la máscara De batalla Ya son Las dos De la mañana Y Estoy un poco Cansado Entonces por eso Me estoy trabando Pero bueno Comparación De tamaño Aquí podemos ver A Elita No Es esta Es cromia Así es Es cromia De Transformers Entonces vean Ustedes La La escala Tan bonita Que hace Bumblebee Está chiquito Pero No es Ofensivamente Pequeño Esta parte Nunca Nunca En la fucking Vida Ha querido Ensamblar Siempre Siempre Se deshace Pero No importa De todas formas En modo auto Casi no lo voy a tener Entonces Que más da Bueno Amigos Amigas Soy yo Belierto Martínez Recuerden Que ustedes Pueden Buscar A este cuate En el link En la parte de abajo De la pantalla Para ir A BigBadToyStore.com También No olviden Suscribirse A este canal Si es que no lo están Y si YouTube Por alguna razón Les quitó la suscripción Vuelvanse a suscribir También Activen las notificaciones Para que ustedes No se pierdan Ni un video Aquí en el canal De Belierto Martínez Soy el ya mencionado Belierto Martínez Este es Bumblebee Un muy muy buen vehículo Me está impresionando Bastante Esta ola De Estudios Series Y nos despedimos